¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si están listos, arrancamos con esta primera devolución. Belu, ¿vamos? Sí, sí. Cris. Yo te diría que todo mal no. Yo creo que la mitad del panqueque está muy bueno. Hay una parte que se ve muy linda y sí es verdad que por la técnica de la manzana te quedó muy concentrada en el medio, hizo mucho contacto con la sartén y se te quemó en el medio. Pero hay parte que se ve muy lindo. ¿Y por qué no lo separaste en tres? Porque yo entendí que se cortaba en el plato cuando dijeron el mantecado y todo eso que se cortaba en ese mismo plato. Por eso, lo ponías en el plato para poder cortarlo y lo separabas en tres. ¿Era la primera vez que haces panqueque de manzana? No, ese ya lo he hecho y por eso me da bronca que lo he hecho así, con el caramelo, lo he dado vuelta, todo y es como que... La parte que está buena, está muy bien de sabor y creo que la técnica de caramelizar un poco las manzanas antes, te quedan con unas manzanas un poco más suaves, diferentes. Está bien la crema, pero bueno, la mitad del panqueque no sirve y está mal presentado. Sí, 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 sí. Feli, chula, ¿de qué es la crema? Vení, Mauri, que te sirvo crema. Tiene ralladura de limón y canela. Ok, mirá, yo veo, se nota que ya lo habías hecho, se nota que sabés cómo hacer los panqueques de manzana. Se ve lindo hasta la parte, o sea, está quemado en el medio. Está quemado en el medio. Yo tratando de ver lo bueno, veo como que la técnica la tenías, está mal presentado, como no cumple la consigna ahí. La crema me gusta el cuerpo que tiene. ¿Sabés qué pasa? Y se lo dijimos varias veces, también las sartenes esas de hierro que usan no son las ideales para estos platos, porque levantan mucha temperatura en el medio. Sí, yo dudé de agarrarlo, pero era como, digo, los otros capaz que no se me van a calentar, pero sí. Siempre es mejor una sartén de teflón. Sí. O sea, tenés que estar súper canchero con la de hierro. Sí, es un desafío un poco más grande. La parte que no está quemada... Le puse ron también. Le puse ron. Sí. Está deliciosa. Si se siente la manzana y la cantidad de masa, me parece que está perfecta. Pero bueno, está un poco quemado y no vinieron.